Puede invitar a las empresas a invertir en carbón con una exención tributaria que a los dos años la desmontan. La eliminación de los recargos, que sí te generan empleo. Para las estadísticas oficiales, el que limpia vidrios en un semáforo no es desempleado, sino ocupado. Su caso no cuenta para las cifras de desempleo. Y la mejor es esta, se excluye del desempleo a cualquier persona que haya trabajado durante una hora en la semana anterior a la encuesta. El director explicó en qué momento una persona deja de ser desempleada. Si la persona trabajó más de una hora en un trabajo remunerado, se considera que está empleada. Mientras Noticias Uno pudo acompañar a los encuestadores del DANE, no fue posible encontrar a un solo desempleado, porque casi todo el mundo se había rebuscado algo para comer la semana anterior. El trabajo para el DANE nos puede permitir un momentico estar mal. Los encuestadores llegan a los barrios con formularios, cuya pregunta más importante en materia de empleo es... ¿Realizó la semana pasada alguna actividad paga por una hora o más? Si la persona responde sí, es decir, si trabajó una hora la semana anterior, inmediatamente es clasificada como ocupada. Las cifras que el DANE presenta de manera más benévola son utilizadas, entre otras cosas, para medir los avances del gobierno en materia de empleo. Por eso los casos de Rudis María, José Aldrin, Luis Hernando y Gretel estadísticamente no revelan una situación dramática, sino que por el contrario, suman décimas para demostrar lo bien que va la política de empleo del gobierno nacional. Y si así son todas las encuestas, pues... ustedes se imaginarán. Menos impuestos, mejores salarios. Bajar impuestos, subir salarios. La política de confianza inversionista del gobierno Uribe ha consistido en otorgar una deducción de impuestos del 40% a la inversión de capital productivo de las empresas. Capital barato y trabajo caro hicieron que los empresarios reemplazaran a muchos empleados por maquinar. ¿Qué efecto ha tenido en el empleo las exenciones tributarias del 40% al capital? Efecto devastador, muy malo, porque lo que ha hecho es abaratar el factor capital con relación al factor trabajo. Casi 4 billones de pesos no vinculados a la generación de empleo. Entonces la mayoría de estos estímulos que se han dado a manos llenas en los últimos años han ido a beneficiar a empresas que están generando muy poco empleo. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos.